Cristo llegó para ti, y el sol daba la batalla El segundo era ciego y caminaba con Jesús El segundo era ciego y caminaba con Jesús Un, dos, tres, cuatro, caminaba con Jesús Un, dos, tres, cuatro, caminaba con Jesús El segundo era así, y el sol daba la batalla El tercero era ciego y caminaba con Jesús Un, dos, tres, cuatro, caminaba con Jesús Un, dos, tres, cuatro, caminaba con Jesús Un, dos, tres, cuatro, caminaba con Jesús Y no llamo así, y eso daba la batalla, el cuerpo era eterno y caminaba con Jesús. Y no llamo así, y no llamo así, y no llamo así, y no llamo así, y no llamo así. Y no llamo así, y no llamo así, y eso daba la batalla, el cuerpo era aquí, caminaba con Jesús. El cuerpo era gigante, caminaba con Jesús. Un, dos, tres, cuatro, caminaba con Jesús. Un, dos, tres, cuatro, caminaba con Jesús. Y no llamo así, y eso daba la batalla, el cuerpo era aquí, caminaba con Jesús. Y no llamo así, y no llamo así, y no llamo así, y no llamo así, y eso daba la batalla, el cuerpo era aquí, caminaba con Jesús. Y no llamo así, 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 y no llamo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!